Presidenta, muy buenas tardes Asamblea, hoy somos testigos del renacimiento de una de las que ya es una de las etapas más oscuras en la historia de México. ¿Por qué? Porque hoy estamos viendo cómo desde el poder de la Presidencia de la República se atenta contra la división de poderes consagrada en el artículo 49 de nuestra Carta Magna. Tristemente tenemos que denunciar este intento golpista y de sometimiento que ha ordenado el Presidente de la República en contra del Poder Judicial. Ya nosotros hemos denunciado lo grave que es para la salud de la República que la mayoría legislativa y sus aliados renuncien a la dignidad del Poder Legislativo y se constituyan como una simple y vergonzosa oficialidad de partes. Les hemos reprochado continuamente que su apoyo político llegue al absurdo de ser fidelidad y obediencia ciega. ¡Qué grave y qué terrible es esto! ¿Por qué? Porque les han dicho que deben de renunciar antes que atreverse a moverle una comba a las iniciativas del Poder Ejecutivo. A eso es a lo que ustedes se han sometido y a eso es a lo que ustedes han llegado. Han renunciado a la exigencia de transparencia y de rendición de cuentas y esta, créanmelo, hoy permite los peores abusos y excesos de corrupción desde el Poder Ejecutivo. Hoy ustedes han votado de manera por consigna de fast track fraudes a la Constitución, como fue la militarización de la Guardia Nacional, que por cierto en este poder nació el acuerdo de ascribirla a la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana. ¿Qué fue lo que hizo la Corte? Decirles, señores de Morena, respeten lo que ustedes mismos plasmaron en la Constitución. Ni eso son capaces de admitir y hasta se enojan porque viene la Corte y se los recuerda. Y aquí vienen a rasgarse las vestiduras porque se les enmienda la plana y se les exhibe de cuerpo completo unos verdaderos autoritarios. Ustedes y el Presidente de la República lo deben de saber y tener muy claro. La Corte no está al servicio de nadie y los ministros de la Corte de ninguna manera son enemigos del pueblo. Son, eso sí, aquellos servidores públicos en los cuales se deposita la confianza popular para velar por el respeto al marco constitucional. Aunque a ustedes se enojen porque no les valida sus fraudes, sus excesos, no les validan sus fraudes a la Constitución, no han querido aceptar que la Corte no se va a doblar a sus intereses, no se va a doblar a sus caprichos. Ya lo dijo el ministro Pérez Dayán, nada los va a doblar. Quieren ustedes una transformación también antidemocrática. Quieren construir un México que se rinda ante los ideas, caprichos y berrinches de un solo hombre. Quieren el pensamiento de un solo hombre, de ese que hoy vive casualmente en un palacio. Y déjenme decirles, ya que tanto les gustan las cifras, que los 11 ministros de la Corte nos cuestan 47 millones de pesos a los mexicanos. El presidente en su palacio y su capricho de mañaneras nos cuesta más de 74 millones de pesos a todos los mexicanos. Les guste o no les guste, esa es la realidad. Y aquí van a venir a tratar de desmentir lo que les estamos diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con eso. Y por supuesto, México no puede ser el país del pensamiento de un solo hombre. De eso se trata la democracia, les guste o no les guste. Hoy aquí lo reiteramos, en México existe, debes existir y seguirá existiendo, aunque no les guste, la división de poderes. La Corte seguirá al servicio de la nación y protegiendo la Constitución. Por eso también hoy venimos aquí a condenar, a condenar estos intentos absurdos que están haciendo a través de sus sicarios del insulto, de sus sicarios de la amenaza en contra de la ministra. Hoy denunciamos la vileza de las acciones de intimidación y de terror llevadas a cabo por el gobernador. Ya vamos a terminar, compañero, no se me desespere, le molesta escuchar la verdad. Denunciamos y condenamos la vileza de las acciones de terror y de intimidación y de amenazas llevadas a cabo por el gobernador de Veracruz en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y si hoy alguien debe de pedir disculpas es precisamente Morena por haber revivido el más rancio autoritarismo de lo que representa el presidencialismo. Es cuanto, presidencia. Gracias por ver el video.